Buenos días mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Espero que hoy tengan un día súper bendecido. Y bueno, vamos a hablar sobre el volante de Rite Aid para este domingo 23 de diciembre. Como podemos ver, este especial empieza este domingo 23 de diciembre y va a ser hasta el 29 de diciembre. No tienen tantos especiales así normalmente porque ya estamos al final de la Navidad. Y bueno, como pueden ver aquí, tenemos algunos productos de compra, dos te dan uno gratis. Algunos son de la marca de Rite Aid. También tenemos los especiales para todo lo que tienen que ver con Holiday. Es decir, los papeles de regalos, algunos kips, chocolates van a estar a mitad de precios. O si ustedes todavía tienen que hacer esa compra de chocolates para regalar a sus amistades, pues miren, vayan a Rite Aid, van a estar a 50% off. Y bueno, vamos a hablar de esto. Los brownies y los quilted van a estar a compra uno y el otro gratis. Todavía tenemos un cupón de un dólar para los quilted y un dólar para los brownies que nos puede ahorrar dos dólares. Los gain, los downies, los tie, como lo pueden ver, 11.94, mucho dinero. No lo compraría. Ahora, quiero hablar aquí de los covergirls. Los covergirls van a estar a compra uno y el otro a mitad de precio. Y sabemos que tenemos unos cupones de 3 dólares, de 2 dólares, que imprimimos de coupons.com. Como por ejemplo, este dice 3 dólares en un covergirl product. Eso puede ser para los ojos, una máscara, lo que sea. Se expira enero 6. Si todavía no lo tienen, pueden ir a coupons.com e imprimirlo. También tenemos este otro cupón que es de 2 dólares para cualquier producto de covergirl, para los labios, como lo pueden ver ahí, Lip Products. Y se expira también en enero 6. Y esto lo imprimí de coupons.com. Y si chequean sus recibos, cuando ustedes pagan, pues podrán haberse dado cuenta que a veces le dan este tipo de cupones. Miren, se imprimen sus recibos. Entonces, yo tengo aquí un cupón de 3 dólares para producto de covergirl Queen Cosmetics. Estos cupones mayormente, miren, este se expira entre el 2.17 hasta el 23. Es decir, que tengo que usarlo el domingo si lo voy a usar. Entonces, si tienen estos cupones también, pueden usarlo. Pasamos hacia la próxima página. Seguimos aquí con los especiales de Navidad. Y bueno, ya ustedes miren, todo lo que tiene que ver con Holiday, con la Navidad, va a estar a mitad de precio. Miren, algunos artículos electrónicos, decoraciones, todas las decoraciones, hasta las ropitas de Navidad para los perritos y los juguetitos van a estar a mitad de precio. Perdonen que me oí tanto el teléfono, pero quería buscar estos cupones para mostrárselo. Y estos son cupones que se expiran enero 31. Y es para cualquiera caja de los productos de Godiva, chocolate o también los gift bags, mirenlo acá. Esto estaba en RetailMeNot en agosto, creo que era. Y bueno, aquí yo tengo unos cuantos que tal vez podré usar en los chocolates. Como ya les dije que van a estar a mitad de precio en la tienda de Rite A este domingo. Si ustedes tienen estos cupones, pueden buscar esos chocolates de Godiva y así pueden ahorrarse un dólar 25. También quiero mostrarles estos especiales, miren, van a tener todos estos regalos de perfume, de colonia, de fragancia 25% off para la mujer y para el hombre también. Quiero decirles que teníamos unos cupones ya hace un tiempecito, miren, 4 dólares, mirenlo acá. Este es de 4 dólares, se expira a diciembre 25, o sea yo tengo que usarlo esto, este domingo. Este es para una fragancia de Keri Berry, ¿ok? También tenemos cupones de $3.50 para fragancias de Adidas. También tenemos otro cupón de $2.50 para productos de Stepson o Joban. Y uno de $3.50 para productos o fragancias de Adidas acá. Si ustedes tienen esos cupones, pueden usarlo con estos productos acá, específicamente el que dice, y así pueden ahorrar bastante y comprar también esos gift sets para sus familiares para Navidad. Todavía están a tiempo para comprar algunos regalos. Todos los productos de Navidad, aquí están a comprar uno a mitad de precio, algunos están a mitad de precio. Miren los candy cane, van a estar a 2x4, los chocolates. Hay de todo, todavía hay muchos especiales para la Navidad. Si usted no ha comprado, usted tiene tiempo para ir a comprar y ahorrar al máximo. Miren las sodas van a estar a 4x5, las planters, estos son los nox, van a estar a 8x99, los paquetes grandes. Y bueno, como pueden ver, la goma de mascar 3x3, los productos de Tiffany y el palomo van a estar a 2x5. Estos también son chocolates y bueno, las bebidas están un poco más baratas que normalmente las bebidas de alcohol. Yo no bebo, eso no tomo, pero si ustedes toman, pues miren, estos son los precios. Si andan buscando maquillajes, miren, estos productos de Alme van a estar a compra uno y el otro 75% off. Y también los de Wet n Wild le van a dar $5 de bonus cash, como pueden ver ahí, con la compra de $10. Los productos de Revlon, los Makeup y los Nail Enamel, es decir, los Pintaúñas, van a estar a compra dos, te dan uno gratis. Estos productos de Dial van a estar a compra uno y otro gratis, también esto incluye el Tone, ¿ok? No sé si ustedes tienen esos cupones de Dial.com, lo pueden imprimir, yo no tengo, ya yo lo usé. Pero si pueden ir a Dial.com, pueden imprimir unos cupones ahí, así pueden usarlo y comprar uno y el otro gratis y ahorrar. También estos productos acá de L'Oreal, miren, le van a dar $10 de bonus cash con la compra de $15, ¿ok? Creo que hay un cupón para esta Nivea de $3 o $2, algo así. Entonces, si necesitan productos de Nivea. Los productos para el pelo, miren acá, compra uno y el otro gratis, la Medias Panty. Y aquí seguimos con todos estos productos, dice que estos van a estar a compra uno y el otro a mitad de precio. Los de B4Y y los de Alogic. Y aquí tenemos todos los tintes del cabello, los colores para el pelo. El más barato va a ser el Revlon, el Coloris, Color Silk, Hair Color, va a estar a $2 por $6. Los pantenes van a estar a $2 por $10. Y bueno, tenemos estos productos acá que van a estar a $25 por ciento off. Cake Beauty y Marc Anthony. Y le van a dar $2 de bonus cash cuando compra dos de ellos, ¿ok? Estos productos de B4Y y también los productos de enjuague bucal, las pastas de dientes de la marca de Rite Aid, va a estar a compra dos y te dan uno gratis. También las rasuradoras Venus Gillette te van a dar $8 de bonus cash cuando compren dos. Creo que tenemos un cupón de $3 para una Gillette, ¿ok? Las colgates van a estar a $3.99, no están a muy buen precio. También las colgates de Headdress a $6.99 y te dan $4 cuando compras dos. Pero recuérdense que este mouthwash de Headdress es un poco más caro, cuesta casi $8. Así que $6.99 está más o menos. Pero si no tienen cupones, no les sugiero que lo compren. También tenemos la Cheek 4 aquí, la Cheek Racers. Hay unos cupones de $4 o de $3 en coupon.com. Lo pueden imprimir y comprar rasuradoras si necesitan. Yo no necesito. No sé. Los productos de Skin, miren acá, Lifestyle Condoms, le van a dar $5 off. Tienen $5 off y le van a dar $5 de bonus cash con la compra de $30. Le van a quitar $5 del precio que cuesta y le van a dar $5 de bonus cash cuando usted compre $30. Entonces acá en estos productos de alergia, recuérdense que si ustedes hacen una compra durante el año de $75 en productos de alergia, es decir, alguno de estos productos le van a dar $20 de bonus cash. Esta compra una y el otro gratis. Y si ustedes van a coldease.com podrán obtener un cupón como este. El mío se imprimió súper grande como pueden ver ahí. No sé, así lo imprimió, pero pueden imprimirlo más pequeño. Pero es de $2 para un producto. Dice, cuando compras un producto de coldease y no se expira hasta junio 20. Así que pueden ir a coldease, así como lo ven ahí, .com, imprimir ese cupón. Pueden imprimir dos de ellos y usarlo acá en compra uno y el otro 50% off. Como pueden ver, ahí está el coldease donde dice Flu Support. So, pueden imprimir ese cupón de coldease.com dos veces y pueden comprar todos estos productos. Y se van a ahorrar $4, ¿ok? Aquí seguimos. Y bueno, estos productos no los compro así. Si ustedes están interesados en comprar alguno de ellos, están a precios regular. No hay ninguna ahorra acá, ¿ok? Estas vitaminas de Sundance, compra una y la otra gratis. Los productos de Atkins, compra uno y la otra a mitad de precio. Y los Kinds Bar a 2x3. Y bueno, 25% off todos los productos de Rite Aid que son de frutas secas, ¿ok? Las sopas de Espresso, 2x3. Si van a Espresso.com podrán ver esta.